El distrito de Santiago de Cali está estructurado a partir del agua. Tenemos tres subcuencas importantes, la del río Jamundipance, la del Lili Meléndez Cañaveralejo y la cuenca del río Cali Aguapatal. Son en total siete ríos urbanos y tres ríos rurales. Esta fortuna de tener una red hidrológica como esta nos permite interconectar los farallones de Cali, que son la fábrica de agua, con la recepción de esos ríos que se realizan en nuestra cuenca principal, que es el río Cauca. Eso hace entonces que toda la gestión ambiental esté estructurada a partir de una red hidrológica que permite el fortalecimiento de nuestra biodiversidad, el mantenimiento y la estabilidad del clima e igualmente las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. El meollo del asunto está no solo en diseñar y definir macropolítica, que puede que lo hagamos bien en términos racionales, que si lo acompañamos de una buena gestión del recurso público, si lo acompañamos de un buen cuidado de las finanzas escasas públicas y hacemos eficientes esos recursos para la sociedad, para el cuidado del bien común, a esa macropolítica hay que acompañarla de un fortalecimiento de la micropolítica, de la actitud cotidiana de la gente para hacer justicia con su territorio, para hacer y respetar su territorio como ese otro donde también hay vida, donde también hay otros seres que se comunican, donde también hay una historia. Visto así, uno diría, bueno, esta ciudad puede entender de otra manera su relación con el agua. Entonces hoy en el ideario político de estos movimientos sociales está presente y cada vez más un sentido ambiental, como lo está también un sentido feminista, ¿no? Antipatriarcal. O sea, hoy las mujeres y los grupos y las organizaciones de mujeres que son de alguna manera el símbolo del agua, indudablemente las mujeres son de alguna manera la fuente de vida como lo es el agua. Yo he oído decir al alcalde de la ciudad la importancia de que esta ciudad sea una ciudad del conocimiento, pero cuando él dice eso yo quisiera extender esa idea a que no del conocimiento simplemente para ser operarios de unas máquinas o de unas computadoras, sino que para que sea del conocimiento a fondo de esa complejidad del mundo y de la sociedad que habitamos. Entonces creo que es fundamental, sin duda, que esa educación sea una educación en un paradigma ambiental. La educación ambiental no debe ser de una cátedra ambiental, de aprender a sembrar la huerta, de aprender a reciclar y separar mis productos orgánicos de aquellos que no lo son. Eso hace parte, pero la educación ambiental está más allá. Es aquella que permitiría darle un sentido a la transformación histórica y a esa reconciliación y a esos valores que esta sociedad caleña tiene que adoptar para poder ser una ciudad que merezca seguir existiendo. Para que podamos seguir existiendo como una ciudad, tenemos que incorporar más claramente lo rural, tenemos que incorporar la agricultura para la producción de alimento, para la producción de medicinas ancestrales, de plantas medicinales, para no solo una ciudad para ornamentar también, pero no solo para ello. Entonces una buena parte del reto consiste en que realmente haya un compromiso con la educación ambiental en todos sus niveles y eso necesita que los docentes se formen mejor, necesita que las aulas, las instituciones educativas, la escuela esté mejor provista y necesita sin duda que esa educación ambiental llegue a la vida cotidiana del ciudadano. Muchas de las cosas que se hicieron evidentes con la pandemia fueron estas de hacer una vida más en el mundo de lo sanitario. Entonces tenemos que usar tapabocas, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que mantener una higiene determinada y de alguna manera eso nos centró por el temor. Yo creo que hay que invertir eso y hacerlo por el amor, no por el temor a morir, sino por el deseo de que la vida se reproduzca. Porque el temor a morir me hace situar en una posición reactiva y en cambio si lo que queremos es ayudar a que la pulsión de vida, el impulso de la vida vaya adelante, tendríamos que colocarnos en una condición de lograr impulsar esa empatía con la vida. Yo creo que ese es el tema central, o sea, ser más empática en nuestra sociedad con la vida. ¡Gracias! El saber que el agua es el elemento fundamental para el ordenamiento del territorio y la gestión ambiental nos ha permitido incluir en el plan de desarrollo Cali Unida por la Vida el componente del Pacto por el Agua. El Pacto por el Agua es una invitación, por un lado, a la construcción de ciudadanía a partir del agua, invitar a la ciudadanía a que se vincule de manera activa a todos los espacios que permiten la protección de nuestros recursos hídricos y el medio ambiente. E igualmente es una invitación a la acción interinstitucional, a entender que entre todos tenemos que preservar y conservar la naturaleza. Estamos invitando a los caleños y a las caleñas a que levantemos la mirada y que miremos los farallones de Cali como esa gran fábrica de agua, como esa gran fuente de biodiversidad y de estabilización de nuestro clima y la provisión de recursos hídricos fundamentales. Y que también seamos conscientes de vincularnos activamente a la protección de nuestros ríos y de nuestro gran río tutelar, el río Cauca. Es conjuntamente entre la ciudadanía y la institucionalidad pública como vamos a avanzar de manera decidida en la construcción de un pacto inteligente con la naturaleza. Esta ciudad necesita que quienes la habitamos nos comprometamos para que la vida prevalezca, para que la justicia ambiental prevalezca, para que haya una reconciliación con la naturaleza. Quizá de esta manera podemos hacernos custodios, guardianes, cuidadores de vida. Les invito a que cuidemos la vida y hagamos que ella prospere en nuestra ciudad. Hacemos una invitación a toda la ciudadanía a reconocer el territorio caleño como una gran red hidrológica. Estos 10 ríos urbanos y rurales son las venas de vida a través de la cual discurre no solamente nuestra cotidianidad, sino el futuro del conjunto de la población. El desarrollo socioeconómico, la construcción de cultura y de ciudadanía está mediada a partir del agua, a partir de las cuencas hidrográficas. Estos 10 ríos urbanos y rurales son las venas de vida a través de la ciudad. En Cali todos somos guardianes de vida, guardianes de la fauna y la flora y la gente que atesoras en tu corazón. En Cali todas somos guardianes de vida, amor por mi ciudad, mi gente y mi familia. En Cali todos somos guardianes de vida, Spotify y Aleón. ¡Gracias por viendo Знаón y Luz! En Cali todos somos Gracias por ver el video.